¡Suscríbete al canal! 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 Un metro que llega Bien, va, bien Vamos Vamos Vamos, vamos Vamos, cierra, cierra, cierra 10, vamos Vamos, vamos Vamos ¡Vamos, vamos! ¡Uno, dos! ¡Trabajan, trabajan! ¡Vale, dale, dale! ¡Arriba! ¡Arriba a la mano! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! 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 ¿Cuánto haces que estás entrenando con el profe ahí, con Jorge y con Elias? Un año. Ah, mirá. Y este fue tu debut, tu primer pelea. Sí, tu primer primer pelea. Bueno, ¿y qué había? ¿Había en él o qué había de entrada? ¿Constano? ¿Ansiedad? Ansiedad y... me hago poder pensar que me estaba bien pasado. Ah, está bien. Bueno, se pudo llegar. Sí, se pudo, se pudo llegar. Bueno, Isaias, ¿y cuál es el día? ¿Seguir metiéndotele muchas horas al gimnasio para que un día llegara a profesional? ¿Quizás soñamos de eso? Sí, obviamente, sí que no sea profesional. Bueno, ¿alguna figura de la evolución que te conté? El hacha. El hacha. El hacha. Mirá vos. El hacha. Mirá, mi venido. Y vos tuviste acá también, eh. Vos tuviste acá. Muy lindo eso, tener una imagen de alguien que miramos con mucho trabajo. Así que, bueno, a seguir metiéndole a Isaias. Gracias. Gracias, Naciones. Gracias. Bueno, Isaias. Aquí, en Camadona la Segunda. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!